Con el paso del tiempo, Pucalpa ha ido creciendo en población y ha adquirido más ingresos económicos, lo que ha permitido que las personas adquieran más vehículos para uso personal o negocio. Son las 11 y cuarto de la mañana y estoy en las intersecciones de Girón Cayali con Libertad y lo que me permite cruzar es un semáforo. Y si este semáforo no existiera, esta y todas las calles serían un caos. Tener semáforos instalados y funcionando en nuestras calles es un paso importante para asegurar, valga la redundancia, la seguridad vial en Pucalpa. Con más semáforos hay menos riesgo de que se produzcan accidentes, pero el semáforo no es todo lo que debemos conocer y respetar. Para evitar los accidentes y las infracciones de tránsito, no solo es importante los semáforos, sino también la vía peatonal y las señales de tránsito. La vía o crucero peatonal es muy necesaria en nuestras calles y es que se convierte en una zona segura para los peatones, pero no todas nuestras calles tienen un crucero peatonal. Estoy en la esquina de Girón Amazonas con Eduardo del Águila y como nos podemos dar cuenta, en ninguna de estas cuatro esquinas existe una vía peatonal. Es por ello que los vehículos prácticamente han cruzado la otra vía sin esperar el cambio de luz del semáforo. Mientras que en esta calle del crucero peatonal solo quedan rastros, en otras, muchos conductores se estacionan sobre ellas, quizás por desconocimiento o porque simplemente no les interesa. La municipalidad por intermedio del área de subgerencia de tránsito y transporte vino varios, analizando y resolviendo varios aspectos, señalizando los cruceros peatonales, la línea continua, la línea de parada. No hemos concluido al 100%, pero estamos avanzando. Creemos que en este mes de septiembre debemos concluir al 100% para luego hacer un mantenimiento más adelante y que permanentemente se encuentren señalizados nuestras vidas. Cada día hay más vehículos en las calles, pero el problema de la seguridad vial no es de los vehículos, sino de sus conductores, que no conocen las reglas de tránsito. El 50% lo respetan y el 50% no. No conocen las reglas, no conocen las reglas. Como también algunas personas vienen que están verdes, quieren cruzar. ¿Cuántas veces en el cole te han hablado sobre las reglas de tránsito? ¿De tránsito? Es muy obvio, ¿no? No, a usted no me habla de tránsito. En el cole no. ¿Conoce usted las reglas de tránsito? No, no sé, en verdad que no sé. Yo vengo a recoger a mi hijita nomás. ¿Cómo alguien que no conoce las reglas de tránsito puede conducir un vehículo? Esta señora debería ser consciente de que no solo está poniendo en riesgo su vida, sino también la vida de su hija. Pero los conductores, peatones y autoridades tenemos mucho que hacer. ¿A la población cómo puede contribuir para que la seguridad vial en nuestra ciudad sea real? Yo creo que tiene que conocer los principios básicos, respetar las señales de tránsito, respetar el semáforo, hacer uso de los cruceros peatonales, no cruzar la mitad de calzada, no cruzar corriendo. Existen sanciones, multas para los peatones, pero primero hay que terminar lo que es señalización. ¿Cómo lo sancionas a alguien por no cruzar por el crucero si no hay crucero? ¿Cómo lo sancionas a alguien por estacionarse o por caminar por la acera si no hay una vereda? Entonces también se está terminando el proceso de veredización en el centro de la ciudad. Para evitar los accidentes de tránsito, los conductores de la misma manera, cuando llegan a una intersección deben reducir la velocidad porque así lo manda el reglamento y así debe ser. Entonces creemos que así evitaríamos los accidentes de tránsito. La seguridad vial solo será real cuando tomemos conciencia y nos informemos y respetemos todas las normas de tránsito.